¡No! ¿Qué pasó? Mi tal, si le pegás a la cebra no va a durar mucho la cebra ¿Al baño? ¿No, Che? ¿Qué? Ahora tienes que empujar de atrás, Mayan Ush Mayan, tienes que empujar de atrás Bueno, vamos a empujar ¡Vamos a empujar de atrás, Mayan Ush ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós, Mayan Ush ¡Metal! ¡Metali! ¡Metal! ¡Metali! 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 ¡Empuja a metal! ¡Metali! ¡Metali! ¡No! ¡Metali! 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 ¡Gracias!